Porque las cosas se hacen haciendo, lo solía decir siempre en la página del Chure. Y es así que estamos inaugurando, gracias a Dios, el tercer proyecto habitacional desde la página del Churero, en menos de un año. Habíamos empezado esta historia solidaria del dar, de ser empático con la necesidad del prójimo, con la casa de Josías, aquel proyecto inolvidable de la página del Chure. Después habíamos seguido con la historia de Kevin y ahora concretamos el proyecto de la casa de Don Arturo. Un proyecto que nos llena de orgullo. Nos llena de orgullo desde la página del Chure, nos llena de orgullo desde aquel tiempo que se tomó cada seguidor, cada amigo, desde aquella actitud que colaboró para que esto sea posible. Yo agradezco mucho a cada persona que nos dijo que sí, a cada empresa que nos dijo que sí. Y es así que tratamos de hacer algo. Como siempre digo en la página, lo importante es tratar de hacer. No quedarnos de brazos cruzados y empezar a quejarnos por todo. Gracias a cada seguidor, gracias a cada colaborador, y especialmente gracias a Dios. La casa de Don Arturo ya es realidad. ¿Cómo se siente ahora que ya tenés una casita así de material, todo lindito ya? Estoy feliz de que nos ayudaron mucho, que nos donaron muchas cosas lindas y le doy dos gracias a eso y a Dios. En primer lugar, dar gracias a todas las gentes que donaron, que enviaron sus giros, sus materiales, todos los alimentos, ropas, zapatos. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a Dios también. Y gracias. Ahí está, es Don Arturo, el protagonista de nuestra historia. Una vez más llevamos adelante un proyecto muy lindo donde tratamos de cambiar la vida de alguna familia. En este caso, estos pequeñitos que estaban vivieron en una condición bastante difícil. Desde la primera vez que vine, a mí me impactó bastante. No más que nada quiero mostrarles un boquitito cómo quedó esto, ¿verdad? Esto que cuando vine recién había encontrado con un prácticamente con un yuyal y ahí detrás había un experimento de casa bastante precario. Y ahora tenemos una casa lo más digna posible. Tengo mucha gente para agradecer. A empresas, amigos, cosas que si empiezo a dar los nombres van a ser larguísimos. Sí quiero darle gracias. Miren lo que estamos inaugurando, gente. Es una casita bastante linda que en estos tiempos cuesta construir. Si vamos a hablar de costos, hay bastantes costos desde el piso, la pared, el techo. Tratamos de darle lo mejor, como siempre suelo decir. Si vamos a dar, tratar de dar lo mejor. El baño moderno, gracias a la gente de San Italia La Guaireña. Ahí está justamente Luisito en estos momentos, lavándose la mano. Un lindo proyecto que nos hace sentir... Nos llena de orgullo. Me llena de orgullo a mí. Y yo sé que le llena de orgullo a cada seguidor de la página del Chure por lo que se logró, por lo que se logró, gente. Esto nos da fuerza, me da fuerza, nos da fuerza para seguir tratando de involucrarnos en la vida de las personas. Vivimos en un país con muchísima necesidad, con muchísima gente que espera el apoyo del compatriota, con muchísima gente que estamos pendientes de lo que decían nuestros gobernantes. Pero los que podemos también tenemos que actuar. no esperar que sean precisamente los gobernantes. Nosotros también podemos enseñarles a ellos cómo hacer las cosas. Y es así que estamos inaugurando un nuevo proyecto de la tercera casa en menos de un año en la página de Alchurero.com. La casa de Don Arturo. Cristian es el albanil que hizo posible desarrollar esta historia y que le hizo precio especial al tía Churero. ¿Cómo estás, Cristian? Todo bien. ¿Cómo se siente ahora que estamos inaugurando ya este proyecto, Cristian? La verdad es excelente. En este estado ya la casa ha terminado con la cantidad de personas que nos estuvieron ayudando. Primero que nada agradecerle a ellos por su apoyo y por todos los aportes que tuvieron con nosotros. Y especialmente con esta familia que estaba necesitando un granito de arena a las personas. Sabemos que hay mucha necesidad en Paraguay y este por sobre todas las cosas creo que es un mensaje para tantos paraguayos de que hay gente que puede colaborar, hay gente que puede ser empático con la necesidad del otro. Y bueno, este es un mensaje nada más, ¿verdad, Cristian? De que si nos ayudamos todos podemos cambiar la vida de mucha gente. Todo depende de una ayuda mutua. Los paraguayos son muy solidarios. Es algo que cada día me estoy dando cuenta más todavía porque al salir de esta historia he visto que mucha gente se puso a disposición del churero para ayudar y todo. Y gracias a ellos esta obra bien día es posible. Esta familia ya está aquí en la casa, está habitando ya. Muy feliz también por todo lo que está pasando. Bueno, él es Cristian y el que se hizo cargo, prácticamente solo se hizo cargo. Y ahí está. Este proyecto es gracias a este señor y gracias a muchas otras personas que dijeron sí al churero, que dijeron sí a la casa de don Arturo. Como conté, son muchos los hijos de don Arturo, si no me equivoco son nueve, ¿verdad? Sí, nueve. ¿Cuál es tu nombre? Luz. ¿Luz, vos sos la mayor? Sí, o sea que soy la segunda mayor. La segunda mayor. Decímelo, ¿cómo sentís después de ver cómo estamos inaugurando la casa que con tanto amor y gracias a la solidaridad pudimos construir? Y la verdad que yo no creí. Cuando me dijeron que le iban a hacer una casa, sí, me emocioné mucho y quise venir a averiguar qué estaba pasando y muy feliz, muy contenta y por eso realmente. Y yo le agradezco a toda esa gente que estuvieron enviando muchas cosas para mi hermanito, víveres, materiales para las casas, los compatriotas que están en el extranjero, muchas gracias a ellos, muchas, muchas. Y le agradezco mucho, o sea, gente con buen corazón. Ahora le toca a ustedes ya cuidar la casita, ¿sí? Sí. Espero que sí. Buenas de las familias de don Arturo, son varios, son nueve hijos que tiene don Arturo. es como dos, nueve que tiene. Y gracias a Dios estamos tratando de cambiar un poquito su vida, ¿verdad? Y esto es apenas el inicio y yo sé que los hijos que tiene van a trabajar, van a procurar y van a hacer que sea mucho más grande la casa de don Arturo y su familia y puedan tener la vida digna que merecemos todos los seres humanos. Hoy, inaugurando esta obra, yo quiero dejarte ese mensaje que la casa se edifica como un hogar desde adentro espiritualmente con la familia cuando la familia le tiene como el centro al Señor Jesús. Y gracias Señor por esta nueva obra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias. Amén. Estamos con el pastor Luis Salomón un amigo mío a quien le considero mi amigo que vino a estar con nosotros en la inauguración del proyecto de una casa para don Arturo y demasiado me gustó tu proyecta Luis y más que nada te agradezco por estar acá con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me siento yo privilegiado, honrado de poder compartir un poco con la gente una palabra de esperanza, una palabra de fe, sobre todo el hecho de poder alentarle a esta familia a tener una sostenibilidad como familia construyendo su casa internamente espiritualmente teniendo la mirada y la fe puesta en el Señor Jesucristo es lo más importante creo yo. Es lo que yo le decía justamente tener a Dios presente porque de repente me dicen gracias el churero, no, no es el churero, es Dios, es Él el que toca los corazones de la persona y llevamos adelante proyectos como este. Yo quiero dar las gracias a Pedro, nuestro amigo, el que me hizo llegar a la historia, a la señora Nilsa que fue la que publicó la historia en Facebook no quiero olvidarme de nadie y quiero dar las gracias por sobre todas las cosas a Dios porque en elchurero.com tenemos muchos pedidos todos los días y este caso fue especialmente elegido por Dios porque a veces me cuesta elegir, me cuesta saber a cuál de las historias voy a ir a tratar de apoyar y Él es el que elige entonces gracias Diosito y ahora estamos inaugurando la casa de Don Arturo. ¡Gracias!